Hoy leeremos una jarra de cerveza de Guy de Maupassant. Según el traductor de estos cuentos, Mauro Hermiño. ¿Estamos ante el mejor cuentista de la época moderna? Mauro Hermiño sostiene que en el siglo XIX hay tres grandes autores y los tres, por distintos caminos, son los padres del cuento del siglo XX. Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant y Anton Chekhov. Cada uno es el mejor en la dirección que eligieron. Mundo de alucinación, crónica social y reflejo de la realidad. Ahora, oigamos el cuento una jarra de cerveza de Guy de Maupassant, que espero que te guste. ¿Por qué entré esa noche en aquella cervecería? No lo sé, hacía frío. Una lluvia, un polvo de agua, remolineaba. Velaba las faloras de gas con una bruma transparente, hacía relucir las aceras que cruzaban los fulgores de los escaparates, iluminando el barro húmedo y los pies sucios de los transeúntes. No iba a ninguna parte. Caminaba un poco después de la cena. Pasé el Lyonnais. La calle Vivienne. La calle Vivienne. Más calles. De pronto vi una gran cervecería medio llena, entre sí sin ningún motivo. No tenía sed. De una ojeada busqué un sitio donde no estuviera demasiado estrecho, y fui a sentarme al lado de un hombre que me pareció viejo y que fumaba una pipa barata, de tierra y negra como un carbón. Seis u ocho platillos de vasos, apilados delante de él sobre la mesa, indicaban el número de jarra de cerveza que ya había absorbido. No examiné a mi vecino. De una ojeada había reconocido a un bebedor de cerveza, uno de esos clientes de cervecería que llegan por la mañana cuando abren y se van por la noche cuando cierran. Estaba sucio. La mitad de su cráneo era calvo, mientras unos largos cabellos grasos entre canos caían sobre el cuello de su levita. Sus ropas demasiado holgadas parecían haber sido hechas en la época en que tenía barriga. Se adivinaba que el pantalón apenas se sostenía en aquel hombre. No podía dar diez pasos sin ajustarse y retener aquella prenda mal sujetada. —¿Tenía chaleco? La sola idea de los botines y de lo que encerraba me aterrorizó. Los puños deshilachados estaban completamente negros en los bordes, lo mismo que sus uñas. En cuanto estuve sentado a su lado que el personaje me dijo con voz tranquila. —¿Qué tal te va? Me volví hacia él con una sacudida y lo examiné. Él continuó. —¿No me conoces? —No. —De Barretz. Me quedé estupefacto. Era el conde de Barretz, mi antiguo compañero de colegio. Le estreché la mano tan cortado que no se me ocurrió decir nada. Por fin dije. —¿Y tú, vas bien? Respondió placidamente. —Bueno, más o menos. Se cayó. Quise ser amable. Busqué una frase. —¿Y qué haces? Replicó con resignación. —Ya ves. Sentí que se ruborizaba. Insistí. —¿Pero, todos los días? Soplando espesas bocanadas de humo, dijo. —Todos los días es lo mismo. Luego, golpeando sobre el mármol de la mesa con una moneda, que había por allí gritó. —¡Camarero, dos jarras de cerveza! Una voz lejana repitió. —¡Dos jarras a la cuatro! Otra voz más lejana todavía lanzó un —¡Ya va! sobreagudo. Luego apareció un hombre con delantal blanco trayendo dos jarras de cerveza cuyas gotas amarillas derramaba. Al correr sobre el suelo era nenado. De Barretts vació de un trajo su jarra y la depositó sobre la mesa mientras aspiraba la espuma que le había quedado en el pigote. Luego preguntó. —¿Y qué hay de nuevo? —Yo, en verdad, no sabía nada nuevo que decirle. —Pues nada, amigo mío. Yo soy comerciante. Con una voz siempre igual dijo. —¿Y eso te divierte? —No, pero ¿qué quieres? Hay que hacer algo. —¿Y para qué? —Pues para tener algo que hacer. —¿Y de qué sirve eso? Yo no hago nada, como ves. Nunca hago nada. —Cuando no se tiene un céntimo, comprendo que se trabaje. Cuando se tiene de qué vivir es inútil. ¿Para qué sirve trabajar? ¿Lo haces para ti o para los otros? Si lo haces para ti es porque te divierte. Y entonces, estupendo, si lo haces para los demás es que no eres más que un idiota. Luego, depositando la pipa sobre el mármol volvió a gritar. Camarero una jarra. Y continuó. —Es que hablar me da sed. No estoy acostumbrado. Si yo, en cambio, no hago nada, me dejo llevar. Envejezco. Cuando muera no echaré nada de menos. No tendré mal recuerdo que esta cervecería. Ni mujer, ni hijos, ni preocupaciones, ni penas, nada. Es preferible. Vació la jarra que le habían llevado. Se pasó la lengua por los labios y volvió a coger la pipa. Yo lo miraba estupefacto. Le pregunté. —¿Pero has sido siempre así? —Perdona. Siempre. Desde el colegio. —Eso no es vida, amigo mío. Es horrible. Vamos. Harás algo. Te gustará algo. Tendrás, amigos. —¿No? Me levanto al mediodía. Vengo aquí al almuerzo. Bebo unas jarras. Espero a la noche. Ceno. Bebo unas jarras. Luego, hacia la una y media de la mañana, vuelvo a casa a acostarme porque cierran. Es lo que más me fastidia. Desde hace diez años, he pasado seis desde luego en esta banqueta, en mi rincón. Y el resto en mi cama. Nunca en otra parte. A veces hablo con los clientes. —Pero, cuando llegaste a París, al principio, ¿qué hiciste? Hice derecho. En el café de Méticis. Y después. Después pasé el río y me vine aquí. —¿Por qué te tomaste esa molestia? —¿Qué quieres? Uno no puede quedarse toda la vida en el barrio latino. Los estudiantes hacen demasiado ruido. Ahora ya no me volveré a mover. Camarero, una jarra. Yo creía que estaba burlándose de mí. Insistí. —Vamos, sé sincero. ¿Has tenido grandes problemas? ¿Un desengaño amoroso, quizá? Desde luego eres un hombre golpeado por la desgracia. —¿Por qué entré esa noche en aquella cervecería? —No lo sé. Hacía frío. Una lluvia, un polvo de agua, remolineaba. Velaba las faloras de gas con una bruma transparente. Hacía relucir las aceras que cruzaban los fulgores de los escaparates, iluminando el barro húmedo y los pies sucios de los transeúntes. No iba a ninguna parte. Caminaba un poco después de la cena. Pasé el Lionais. La calle Vivienne. Más calles. De pronto vi una gran cervecería medio llena, entre sí sin ningún motivo. No tenía sed. De una ojeada busqué un sitio donde no estuviera demasiado estrecho. Y fui a sentarme al lado de un hombre que me pareció viejo y que fumaba una pipa barata, de tierra y negra como un carbón. Seis u ocho platillos de vasos, apilados delante de él sobre la mesa, indicaban el número de jarra de cerveza que ya había absorbido. No examiné a mi vecino. De una ojeada había reconocido a un bebedor de cerveza, uno de esos clientes de cervecería que llegan por la mañana cuando abren y se van por la noche cuando cierran. Estaba sucio. La mitad de su cráneo era calvo, mientras unos largos cabellos grasos entre canos caían sobre el cuello de su levita. Sus ropas demasiado holgadas parecían haber sido hechas en la época en que tenía barriga. Se adivinaba que el pantalón apenas se sostenía en aquel hombre. No podía dar diez pasos sin ajustarse y retener aquella prenda mal sujetada. ¿Tenía chaleco? La sola idea de los botines y de lo que encerraba me aterrorizó. Los puños deshilachados estaban completamente negros en los bordes, lo mismo que sus uñas. En cuanto estuve sentado a su lado que el personaje me dijo con voz tranquila. ¿Qué tal te va? Me volví hacia él con una sacudida y lo examiné. Él continuó. ¿No me conoces? No. De Barretts. Me quedé estupefacto. Era el conde de Barretts. Mi antiguo compañero de colegio. Le estreché la mano tan cortado que no se me ocurrió decir nada. Por fin, dije. ¿Y tú? ¿Vas bien? Respondió placidamente. Bueno, más o menos. Se cayó. Quise ser amable. Busqué una frase. ¿Y qué haces? Replicó con resignación. Ya ves. Sentí que se ruborizaba. Insistí. ¿Pero todos los días? Soplando espesas bocanadas de humo, dijo. Todos los días es lo mismo. Luego, golpeando sobre el mármol de la mesa con una moneda, que había por allí gritó. Camarero, dos jarras de cerveza. Una voz lejana repitió. ¡Dos jarras a la cuatro! Otra voz más lejana todavía lanzó un ¡Ya va! sobreagudo. Luego apareció un hombre con delantal blanco trayendo dos jarras de cerveza cuyas gotas amarillas derramaba. Al correr sobre el suelo era denado. De Barretts vació de un trajo su jarra y la depositó sobre la mesa mientras aspiraba la espuma que le había quedado en el pigote. Luego preguntó. ¿Y qué hay de nuevo? Yo, en verdad, no sabía nada nuevo que decirle. Pues nada, amigo mío. Yo soy comerciante. Con una voz siempre igual dijo. ¿Y eso te divierte? No, pero ¿qué quieres? Hay que hacer algo. ¿Y para qué? Pues para tener algo que hacer. ¿Y de qué sirve eso? Yo no hago nada, como ves. Nunca hago nada. Cuando no se tiene un céntimo, comprendo que se trabaje. Cuando se tiene de qué vivir es inútil. ¿Para qué sirve trabajar? ¿Lo haces para ti o para los otros? Si lo haces para ti es porque te divierte. Y entonces, estupendo, si lo haces para los demás es que no eres más que un idiota. Luego, depositando la pipa sobre el mármol, volvió a gritar. ¡Camarero una jarra! Y continuó. Es que hablar me da sed. No estoy acostumbrado. Si yo, en cambio, no hago nada, me dejo llevar. Envejezco. Cuando muera no echaré nada de menos. No tendré mal recuerdo que esta cervecería. Ni mujer, ni hijos, ni preocupaciones, ni penas. Nada. Es preferible. Vació la jarra que le habían llevado. Se pasó la lengua por los labios y volvió a coger la pipa. Yo lo miraba estupefacto. Le pregunté. ¿Pero has sido siempre así? Perdona. Siempre. Desde el colegio. Eso no es vida, amigo mío. Es horrible. Vamos. Harás algo. Te gustará algo. Tendrás amigos. No. Me levanto al mediodía. Vengo aquí al almuerzo. Bebo unas jarras. Espero a la noche. Ceno. Bebo unas jarras. Luego, hacia la una y media de la mañana, vuelvo a casa a acostarme porque cierran. Es lo que más me fastidia. Desde hace diez años, he pasado seis desde luego en esta banqueta, en mi rincón. Y el resto en mi cama. Nunca en otra parte. A veces hablo con los clientes. Pero, cuando llegaste a París, al principio, ¿qué hiciste? Hice derecho, en el café de Méticis. ¿Y después? Después pasé el río y me vine aquí. ¿Por qué te tomaste esa molestia? ¿Qué quieres? Uno no puede quedarse toda la vida en el barrio latino. Los estudiantes hacen demasiado ruido. Ahora ya no me volveré a mover. Camarero, una jarra. Yo creía que estaba burlándose de mí. Insistí. Vamos, sé sincero. Has tenido grandes problemas. Un desengaño amoroso, quizá. Desde luego eres un hombre golpeado por la desgracia. ¿Qué edad tienes? Treinta y tres años, pero aparento cuarenta y cinco por lo menos. Lo miré bien de frente. Su cara arrugada, mal cuidada, parecía de un anciano. En lo alto del cráneo unos cuantos pelos largos rebolineaban sobre una piel de dudosa limpieza. Tenía unas cejas enormes y un gran bigote y una barba espesa. No sé por qué, de pronto tuve la visión de una palangana llena de agua negruzca, el agua en que se había lavado toda aquella pelambrera. Le dije. En efecto pareces más viejo de lo que eres. Está claro que has tenido problemas. Replico. Te aseguro que no. Soy viejo porque nunca tomo el aire. No hay nada que deteriore tanto a la gente como la vida de café. Yo no podía creerle. Habrás corrido muchas juergas. No se queda uno calvo como tú sin haber amado mucho. Sacudió tranquilamente la frente sembrando sobre su espalda las pequeñas cosas blancas que caían de sus últimos pelos. No. Siempre he sido prudente. Y levantando los ojos hacia la araña que nos calentaba la cabeza. Si soy calvo es por culpa del gas. Es el enemigo del pelo. Camarero, una jarra. ¿Tú no tienes sed? No. Gracias. Pero me interesa de veras. ¿Desde cuándo tiene semejante desánimo? No es normal. No es natural. Algo habrá. Sí. Data de mi infancia. Recibí un golpe cuando era pequeño y eso me hizo ver todo negro hasta el final. ¿Cómo fue? ¿Quieres saberlo? Escucha. Escucha. Yo adoraba a mi madre. Temía a mi padre y respetaba a ambos. Acostumbrado por lo demás a ver todo el mundo inclinado ante ellos. Eran, en la región, el señor conde y la señora condesa y hasta nuevos vecinos, los Sandin Meir, los Ravelet, los Brentville, mostraban hacia mis padres una consideración especial. Tenía entonces trece años. Era alegre. Todo me satisfacía, como cura a esa edad lleno de la dicha de vivir. Pero a finales de septiembre, unos días antes de mi vuelta al colegio, cuando jugaba al lobo en los macizos del parque, corriendo en medio de las ramas y las hojas, divisé, al cruzar una avenida, a papá y mamá paseando. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un día de mucho viento. Toda la hilera de árboles se inclinaba bajo las ráfagas. Gemía. Parecía lanzar gritos. Esos gritos sordos profundos que lanzan los bosques en las tempestades. Las hojas, arrancadas ya amarillas, volaban como pájaros, se arremolinaban, caían, luego corrían a lo largo de la alameda, igual que animales rápidos. Llegaba la noche. Ya era oscuro a la espesura. Aquella agitación del viento y de las ramas me excitaba. Me hacía galopar como un loco y aullar imitando a los lobos. En cuanto divisé a mis padres fui hacia ellos, con pasos furtivos bajo las ramas para sorprenderlos, como si yo fuera un merodeador de verdad. Pero me detuve, dominado por el miedo a unos pasos de ellos. Mi padre, presa de una terrible cólera, gritaba. —Tu madre es una idiota. Y además, no se trata de tu madre, sino de ti. Te digo que necesito ese dinero y quiero que firmes. —Mamá —respondió en tono firme—, no firmaré. Es la fortuna de Jehan. La guardo para él y no quiero que te la comas con putas y criadas. ¿Cómo has hecho con tu herencia? Entonces papá, temblando de furia, se volvió y, agarrando a su mujer por el cuello, empezó a golpearla con la otra mano con todas sus fuerzas en plena cara. El sombrero de mamá se cayó. Sus cabellos sueltos se desparramaron. Intentaba parar los golpes, pero no podía lograrlo. Y papá, como loco, pegaba, pegaba. Ella rodó por el suelo, ocultando la cara con sus dos brazos. Entonces él la puso boca arriba para seguir pegándole, apartando las manos con lo que se cubría el rostro. En cuanto a mí, amigo mío, tenía la impresión de que el mundo iba a acabarse. De que las leyes eternas habían cambiado. Experimentaba la conmoción que se siente ante las cosas sobrenaturales, ante las catástrofas monstruosas, ante los desastres e irreparables. Mi cabeza de niño se extraviaba, enloquecía. Y me puse a gritar con toda mi fuerza sin saber por qué, presa de un espanto, de un dolor, de un pavor horrible. Me oyó mi padre. Se volvió, me vio, y, levantándose, vino hacia mí. Creí que iba a matarme, y escapé como un animal acosado, corriendo todo recto hacia el bosque. Estuve caminando una hora, quizá dos, no sé. Como se había hecho de noche, caí sobre la hierba agotado, y allí me quedé desesperado, devorado por el miedo, enroído por un dolor capaz de romper para siempre un pobre corazón de niño. Tenía frío. Tal vez tenía hambre. Vino el día. Ya no me atrevía a levantarme, ni a caminar, ni a volver, ni a seguir huyendo, por temor a encontrarme con mi padre, al que no quería volver a ver. Quizá hubiera muerto de miseria y de hambre al pie de mi árbol de no haberme descubierto el guarda que me llevó a casa a la fuerza. Encontré a mis padres con su cara de siempre. Mi madre se limitó a decirme. ¡Qué susto me has dado, granuja! No he dormido en toda la noche. Yo no respondí, pero me eché a llorar. Mi padre no dijo una palabra. Ocho días más tarde volví al colegio. Pues bien, amigo mío, para mí todo se había acabado. Había visto la otra cara de las cosas, la mala. Desde ese día no he vuelto a ver la buena. ¿Qué pasó en mi cabeza? ¡Qué fenómeno extraño dio la vuelta a mis ideas! Lo ignoro. Pero no he vuelto a sentir gusto por nada, ganas de nada, ni amor por nadie, ni deseo alguno, ambición o esperanza. Y sigo viendo a mi pobre madre en el suelo de la alameda, mientras mi padre la golpeaba. Mamá murió unos años después. Mi padre todavía vive. No he vuelto a verlo. Camarero, una jarra. Le trajeron su jarra de cerveza, que engulló de un trago. Pero al coger de nuevo su pipa, como temblaba, la partió. Entonces hizo un gesto de desesperación y dijo. Vaya, esto sí que es una verdadera pena. Tardaré un mes en culotar otra nueva. Y lanzó, a través de la enorme sala llena hora de humo y de bebedores, su eterno grito. Camarero, una jarra y una pipa nueva. Fin.